Según nuestras costumbres, los novios deben de estar puros de cuerpo y alma. Desde temprana hora, los invitados empiezan a acudir en casa de la novia como del novio. Este ritual lo encabezan los padrinos de velación, los padrinos de bautizo del novio y de la novia. La madrina de velación es la encargada de llevar el peine, el jabón, el padrino de velación es el encargado de llevar el agua traído desde el pozo. La madrina de velación es la encargada de la barra de la cabeza a la novia, la madrina de bautizo del novio es la encargada de echar el agua. De igual manera, en la casa del novio empieza el ritual. La madrina de bautizo de la novia es la encargada de lavarle la cabeza al novio. Mientras se lleva a cabo este ritual, en la casa de la novia se toma el atole agrio, la bebida tradicional del pueblo de Huautla de Jiménez. Esta bebida se prepara desde días antes, se prepara el maíz y es mortajado en el metate, acompañado del sabroso pipián. De igual manera, mientras se lleva a cabo el ritual en la casa del novio, se sirve el aguardiente o el mezcal. La madrina de velación es la encargada de vestir a la novia y de peinarle. La madrina de velación obsequia a su aijada, el más hermoso huipil, el más hermoso de diseños antiguos. De igual manera, la madrina de velación obsequia a su aijada, la medalla y los aretes. La madrina de velación obsequia a su aijada, el más hermoso huipil, el más hermoso huipil, el más hermoso huipil. De igual manera, la casa del novio, los padrinos de bautizo de la novia, son los encargados de vestir al novio. La madrina de velación obsequia a su aijada, el más hermoso huipil, el más hermoso huipil, el más hermoso huipil. De igual manera, se encomienda a un niño, al novio, se encomienda a una niña, a la novia, para que los cuide. Para que los novios no se puedan escapar o desistir de este tan importante compromiso. La madrina de velación obsequia a su aijada, el más hermoso huipil. Mientras se lleva a cabo este ritual, se tocan los zones mazatecos. Con el salterio, instrumento antiguo, en donde fueron creados nuestros zones mazatecos. Ya terminando este ritual, en la casa del novio, se preparan los papás, los tíos, las tías, los hermanos, primos y familiares. YBoom, los papás, los papás, los papás, esos matrimonicos, los papás, los papás, y en donde cerrillo, los papás, los papás, los papás, los papás, Se preparan los padrinos de velación Los papás de la novia Los hermanos, tíos y tías Las mujeres mazatecas Se preparan para trasladarse a la casa de la novia Descalzas Ya en la casa de los novios, en casa de la novia, el padrino de velación Toma la palabra para pedir permiso Y ponerse a bailar los zones mazatecos En estos momentos bailaremos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video